... Servicios informativos de Navarra Televisión. Esta es un aula en la que se imparte el modelo PAI, el que tiene asignaturas en inglés. Un programa que el gobierno está analizando. Por ejemplo, datos como que casi el 20% de los maestros carece del título C1. Los colegios apuestan por más medios para sus centros y por apostar decididamente por el PAI. Yo creo que tanto a nivel político como a nivel de institutos se tienen que dar una respuesta porque es una demanda social. Una formación hacia ellos, ya que se requiere un C1 para los profesores que puedan dar en estas aulas. Hay cosas que mejorar, pero de ahí a esa crítica global, para nada. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Padres de alumnos del programa PAI pedían ayer en el Parlamento oposiciones para profesores que sean en inglés. El gobierno afirma que su oferta de empleo puede modificarse en la mesa con los sindicatos. E insiste en que responde a criterios técnicos y que las críticas lo son a criterios políticos. El Ejecutivo, eso sí, reconoce que pudo haber fallos en la comunicación, puesto que dos miembros del cuatripartito se oponen. El propio consejero ha reconocido que probablemente las formas de presentación de la propuesta no han sido las adecuadas. Quizás nos ha faltado un poco de pedagogía y de explicar por qué se estaba haciendo esa propuesta, pero evidentemente eso no invalida la propuesta. La primera ley que lleva el gobierno al Parlamento para su aprobación ya cuenta con dos enmiendas a la totalidad, las de UPN y el PP, a la reforma fiscal. Los regionalistas creen que pone a los navarros en peor situación, mientras que el Ejecutivo considera que mejora la anterior reforma. Se confirma un castigo brutal para el conjunto de los navarros y por ello quiero anunciar desde ya la presentación de una enmienda a la totalidad. La consecuencia estricta y clara de esa reforma fiscal han tenido una pérdida en un momento como este de 100 millones de euros estimada, una pérdida grave. Navarra y el País Vasco han firmado un convenio de colaboración para la asistencia sanitaria de las zonas limítrofes entre ambas comunidades durante los tres próximos años. Se adapta así un acuerdo vigente desde el año 88 que beneficia en la actualidad a unas 10.000 personas. Hoy, Día de la Economía Social de Navarra, foro anual que reúne a cooperativas de trabajo, sociedades laborales, cooperativas agroalimentarias, empresas de inserción, fundaciones, centros especiales de empleo. La edición tiene como lema principios, personas, progreso. Nosotros creemos que en la economía social no es algo cultural, sino es algo estructural que ha venido aquí para quedarse y que cada día está creciendo más y tiene más fuerza. Y para el próximo 3 de diciembre, Día de Navarra, dos novedades. Un acto de recuerdo y reconocimiento al reino de Navarra que se va a celebrar aquí en el Archivo Real. Por otro lado, el gobierno dice que no va a organizar la ceremonia religiosa en Javier, pero anuncia que va a asistir allí una representación. Jornada de nieblas de nuevo en Navarra. Para esta vez, una de las zonas afectadas ha sido la comarca de Pamplona. Así se veía desde un monte esta mañana. Mañana habrá bajada de temperaturas acentuada. Y en Deportes, Osasuna prepara ya el choque ante el Mallorca. Después de tres partidos sin ganar, los rojillos esperan retornar a la senda del triunfo. Técnico y jugadores han analizado los errores de los últimos encuentros y reconocen que tanto hablar del liderato y del gran arranque liguero les ha podido pasar factura. En algunos momentos sí que hemos podido perder intensidad. Pero ya te digo, eso es lo que más nos caracteriza a nosotros, Osasuna, y eso no lo podemos perder nunca. Cada domingo que salgamos al campo, esas tienen que ser nuestras señas de identidad, la seguridad, la intensidad, todas esas cosas. Y a partir de ahí, seguramente vayamos a ser mejores y estemos allá arriba. El Gobierno de Navarra ha insistido en que su propuesta de oferta de empleo público en educación se basa en criterios técnicos y no en políticos, aunque dice que reconoce un fallo en la forma de presentarla. Insiste también en que la propuesta puede ser modificada. Sobre la polémica suscitada por la oferta pública de empleo en educación, el Gobierno asegura que se trata únicamente de una propuesta para su debate en la mesa sectorial que puede ser modificada, aunque insiste en que para hacerla se han basado en informes técnicos del departamento, tanto actuales como del 2013. En las negociaciones, evidentemente, puede haber modificaciones, para eso son las negociaciones, no es una propuesta inamovible, pero evidentemente es una propuesta que tiene el Gobierno basada, insisto, en informes técnicos. Reconoce un fallo en la forma de presentar la propuesta, pero no en el fondo. El propio consejero ha reconocido que probablemente las formas de presentación de la propuesta no han sido las adecuadas, quizás nos ha faltado un poco de pedagogía y de explicar por qué se estaba haciendo esa propuesta, pero evidentemente eso no invalida la propuesta. El Gobierno achaca criterios políticos y no técnicos el desmarcaje de la propuesta de dos de los miembros del cuatripartito, ya que Izquierda Azquerra pide la retirada de la propuesta y Podemos su revisión. La OPE se presenta con unos criterios técnicos que hasta el momento no han sido rebatidos por ninguno de los opositores a esto, simplemente se argumentan criterios políticos, criterios de oportunidad, no criterios técnicos, y desde luego este Gobierno lo que no va a jugar con la educación. Ante este rechazo a la OPE se espera, como anunció Geroabay, la convocatoria de la Mesa de Seguimiento del Acuerdo Programático para abordar el tema. UPN va a presentar en los ayuntamientos, donde tiene representación, una moción para pedir la retirada de la propuesta de convocatoria de oferta pública de empleo en educación. Para los regionalistas estas oposiciones suponen un desequilibrio, dicen intolerable, en cuanto al número de plazas ofertadas en castellano y en euskera. El PSN ya ha anunciado también una moción similar, en este caso en el consistorio de Tudela. En medio de toda la polémica, hoy hemos querido conocer de cerca cómo se imparte el PAI, y el programa de inglés. El Colegio Hilario Neslava, de Burlada, nos ha abierto sus puertas. Nos colamos en una clase de primero de primaria que imparte el PAI, niños y niñas de 5 y seis años que aprenden en inglés. Vamos aprendiendo progresivamente el cuento, primero les cuento yo el cuento y luego ellos poco a poco van aprendiéndolo día a día hasta que llega un momento como hoy que yo ya me callo y son ellos los que cuentan el cuento. Compartimos entre castellano e inglés, entonces damos la mitad de las asignaturas en cada área y las lenguas se interactúan entre ellas, entonces lo que ganan en una lengua se apoyan en la otra y lo que ganan en la otra lengua se apoyan en una. Por eso son los mismos resultados con la mitad de tiempo. La inmersión es muy importante, entonces siempre les hablo en inglés, aunque sea el problema más mínimo, como que se hayan peleado en el patio o lo que sea, pues todos lo resolvemos en inglés. Aquí en el centro Hilarion Eslava de Burlada hay 360 alumnos y una enseñanza trilingüe con dos modelos, el A con apoyo en euskera y el G. Llevan ocho años impartiendo el programa de aprendizaje en inglés. Estamos viendo lo que ya se ha comprobado con los modelos D, que cuando uno se escolariza en el idioma asume fácilmente y cuanto más tempranamente mejor. Aseguran que el profesorado está cualificado, que hay programas de apoyo para el alumnado con más dificultades y que el centro está realizando un gran esfuerzo con evaluaciones externas en las que han logrado grandes resultados. Nosotros lo que sí que hemos hecho es intentar ser muy profesionales y es verdad que ha habido un asesoramiento, que ha habido unas evaluaciones externas, entonces el programa está permanentemente revisado y lo que los profesionales queremos es que se siga revisando esto y todo. Hay cosas que mejorar, pero de ahí a esa crítica global, para nada. Les preocupa sobre todo el paso del alumnado a secundaria y a la universidad. A los centros de secundaria, con los años anteriores, se ha advertido de que el país va avanzando. Yo creo que tanto a nivel político como a nivel de institutos, se tiene que dar una respuesta, porque es una demanda social. Yo creo que en la universidad tenía que haber magisterio bilingüe en inglés también, lo mismo que en la euskera. Y haberse adelantado para personas de aquí tener puestos de trabajo de futuro. Este es uno de los 107 centros navarros que imparten el programa de aprendizaje en inglés. En el Colegio Público de Huarte, llevan dos años con el programa PAI en los modelos AIG y, de momento, la mayoría de padres y madres están satisfechos con los resultados obtenidos en primaria, aunque piden mejoras. Después de solventar las primeras incertidumbres sobre la continuidad de este modelo con el propio consejero de Educación, ahora lo que temen es que en el salto a primaria, que se reducir al año que viene el centro no tengan los medios necesarios para continuar con este plan y, por ello, piden mejoras. Las mejoras que, sobre todo, se pidieron fue para niños con necesidades especiales, atención a la diversidad, al pueblo en el cual, en este caso, está implantado el programa, luego el profesorado, ayudas para hacer una formación hacia ellos, ya que se requiere un C1 para los profesores que puedan dar en estas aulas y, luego, también tiempo, horas para ellos para mejorar lo que son las clases, todo lo que necesitan para llevar una clase, en la cual, bueno, pues hasta ahora no estaban preparados porque ya son diez horas lectivas a la semana con un idioma, en este caso, es el inglés. El gobierno estima que 80 de los 428 profesores del PAI no disponen del nivel C1 en este idioma y que están ejerciendo con un perfil transitorio que les permite trabajar hasta 2021. Según el Ejecutivo, la importante extensión del PAI ha ocasionado que no se disponga de suficiente profesorado con ese nivel, el C1, para ocupar todas las plazas, por lo que se ha recurrido a personal con un nivel B2, esto es, menos del 20%. El Boletín Oficial de Navarra ha publicado la convocatoria de subvenciones para la euskaldunización de personas adultas dirigidas a Euskalteguis y Gauescolas para cursos que se desarrollen entre octubre y diciembre. El plazo para solicitar estas ayudas concluye el 26 de noviembre. El gobierno recopiera una convocatoria que asegura no se ha ejecutado desde septiembre de 2012. Según ha explicado el Ejecutivo, la cantidad consignada en estos años en los presupuestos ha sido de 245.000 euros anuales, si bien no se han invertido en euskaldunización de personas adultas. La escolarización obligatoria en España actualmente está en los 16 años. Pues bien, el Consejo Escolar del Estado recomienda en su último informe que la edad llegue a los 18, un tema que algunos partidos políticos están utilizando de cara a las próximas elecciones. Dos años más con la mochila a cuestas, una carga innecesaria para algunos. Si tú tienes que estar obligado en un lugar donde no tienes una respuesta a tus necesidades, difícilmente vas a estar cómodo. Una forma de incrementar la conflictividad. Para los defensores, un futuro mejor. Me parecería bien, si ligamos esa propuesta a que esa gente va a estar formándose activamente, no metidos en un aula. Europa nos sugiere la medida, a la vez que nos señala como el país con mayor abandono escolar temprano, más del 20%. Un chaval siendo menor de edad, con 16, 17 años, en la calle es una bomba. Según el Consejo Escolar, los jóvenes seguirían vinculados a la educación, potenciarían su nivel formativo y aumentarían sus expectativas laborales. Está bien que es obligatorio hasta los 18, pero que haya más variedad de estudios. Los docentes necesitarían más medios y el ministro de Educación ya lo ha avisado, más dinero. El bachillerato y la FP de grado medio serían gratuitos. UPN y el Partido Popular van a presentar enmiendas a la totalidad a la reforma fiscal que plantea el gobierno. Los populares recuerdan que subir impuestos no significa aumentar la recaudación y los regionalistas coinciden y aseguran además que se trata de un castigo para los navarros que sufrirán la peor fiscalidad de España. Se confirma un castigo brutal para el conjunto de los navarros y por ello quiero anunciar desde ya la presentación de una enmienda a la totalidad. Punto por punto, UPN muestra su oposición a la reforma del gobierno de Barcos. Asegura que deja en desventaja a los navarros tanto en el impuesto de patrimonio como por la carga a las gasolinas o por el IRPF. Una subida generalizada en Navarra. La vamos a ver en enero del año próximo donde miles de navarros vamos a cobrar menos, es decir, nos van a bajar el sueldo. UPN ve desventaja también para las empresas. Con un 28% recuerdan el impuesto de sociedades es el más alto de España junto al de País Vasco. Empresas también perjudicadas, según UPN, por el impuesto de patrimonio. La consejera del PNV estaba denunciando en mayo de 2014 que este mismo impuesto que vamos a poner en Navarra, copiado del que en su día Bildu aprobó en Guipúzcoa, desincentivaba los patrimonios y provocaba la fuga de empresas. Lo dice el PNV, no lo dice Unión del Pueblo Navarro. O quizás es bueno para el País Vasco que a Navarra no le vaya tan bien. Por último, UPN destaca que el informe de contos sobre las cuentas de Navarra de 2014 avala la gestión de la hacienda foral realizada por los regionalistas frente a lo que asegura el actual gobierno. Y la presidenta Barcos considera que esas dos enmiendas a la totalidad no hacen daño a su gobierno, cree que es una forma de hacer oposición del no por el no, dice, y considera que esta reforma viene a paliar defectos de la anterior, aprobada el año pasado. De tal manera que en estos momentos las arcas forales y por, como digo, consecuencia estricta y clara de esa reforma fiscal, han tenido una pérdida en un momento como este de 100 millones de euros estimada, una pérdida grave, una pérdida, yo diría, irresponsable. El gobierno ha anunciado esta mañana su compromiso de presentar antes de que acabe el mes el proyecto de presupuestos, una vez que pase por los trámites necesarios. Para eso tiene que haber unos trámites anteriores, entre otros la aprobación del anteproyecto y la presentación al Consejo Económico y Social, pero el gobierno se ha comprometido en el plazo de este mes a presentar el proyecto de presupuestos al Parlamento. La Cámara de Contos espera que Navarra cumpla el objetivo de déficit en 2015 tras conocer los datos de agosto que sitúan el déficit en el 0,45% y a falta de cerrar el año. Lo ha dicho el presidente que ha acudido al Parlamento a presentar el informe de las cuentas generales de 2014. Contos ha expuesto que Navarra cumplió en ese año los objetivos de estabilidad presupuestaria y que el saldo económico financiero de la comunidad es bueno, aunque tiene poco margen. En general, la situación de las cuentas generales de Navarra es una situación financiera saneada, con poca holgura, por el tamaño de la deuda. Se cumplen los indicadores de estabilidad presupuestaria y financiera, es decir, lo que nos pide Bruselas dentro de la ley de austeridad. Navarra es una de las comunidades cumplidoras. Esto da, de alguna manera, un cierto sosiego para repensar, de alguna forma, con un poco de tranquilidad las prioridades de política de gasto. Navarra y el País Vasco han actualizado esta mañana el convenio de colaboración en materia de salud que se firmó por primera vez en el año 1988. Los consejeros Fernando Domínguez y John Darpon han evidenciado la necesidad de adaptar este convenio a los cambios que se han producido en la sociedad para una gestión, dicen, más eficaz de estos servicios. 13.000 personas de localidades limítrofes como Lesaca, Vera o Guizueta se van a ver beneficiadas directamente con este nuevo acuerdo que servirá para unar protocolos, guías de actuación y herramientas informáticas. La consejera de Interior del Gobierno, María José Bomón, y la delegada, Carmen Alba, han mantenido una reunión de trabajo, la primera. En este encuentro han abordado la posibilidad de establecer limitaciones temporales de velocidad en carreteras que presentan una elevada circulación de ciclistas. Asimismo, ambas partes han coordinado actuaciones para la Nacional 113. El Auditorio de Barañaina ha acogido esta tarde el Día de la Economía Social de Navarra, un foro anual en el que se citan todas las instituciones que trabajan con fines solidarios. Es la gran fiesta de la economía social. El día de poner a las personas como un fin y no como un medio, de poner en valor la solidaridad de la economía, de seguir tejiendo una fuerte red social que mañana también nos recuerde la importancia de trabajar por los demás. Nosotros creemos que en la economía social no es algo cultural, sino es algo estructural que ha venido aquí para quedarse y que día a día está creciendo más y tiene más fuerza. Porque no solo importa lo cuantitativo, sino otro valor que lo cualitativo, que nosotros en eso creemos que somos muy fuertes. En Navarra, 1.064 empresas anteponen la sociedad a la cuenta de resultados, logrando generar más de 16.000 empleos directos y una facturación anual que ronda los 2.000 millones de euros. Uno de los, yo diría, modelos que más está aportando al conjunto de la sociedad. No solo porque es productivo, que lo es, sino porque además lo es con unas condiciones, con unas exigencias y diría que con unas ambiciones que dicen mucho de la manera de hacer frente a la crisis, a lo que la crisis nos deja y a la manera, insisto, en articular una sociedad más cohesionada, más capaz de encarar de manera conjunta el futuro. ANEL, REAS, los Centros de Inserción Sociolaboral, las Cooperativas Agroalimentarias de Ucán y las Fundaciones de Navarra son la primera línea de batalla para llevar la economía social a cada rincón de Navarra, con el respeto al medioambiente como principio, la economía como medio y las personas como fin. Se acerca la campaña de Navidad y esta trae trabajo, aunque sea temporal. Este año se podrían batir récords de contrataciones en España con cifras similares a las de antes de la crisis. El empleo vuelve a casa por Navidad. Se están adelantando muchos pedidos y bastante alegría en el mercado. Aunque sea por poco tiempo. Solamente son dos o tres meses, nada más. Y en condiciones precarias. No te saca apuros, pero te ayuda a no estar peor. Es la mejor noticia para los que llevan mucho tiempo en el paro. Estaba en el paro y esto es una buena ocasión ahora para empezar a trabajar. Tengo dos niños pequeños. Se espera que las ventas se disparen. Nos están llamando de muchas empresas que anteriormente habían dejado de hacer regalo de empresa. Este año son mucho mejores que el año pasado. Ya se está anotando. Las empresas de trabajo temporal calculan que entre noviembre y enero se firmarán 850.000 contratos. Un incremento aproximadamente del 15 o 16% respecto al año anterior. Lo que significa que volveremos a niveles anteriores a la crisis. Aunque sea solo por Navidad. Y hoy ha estado en Navarra Fernando Fantova, el que fuera viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Ha participado en una conferencia sobre políticas sociales junto a miembros del Partido Socialista, donde, entre otras cuestiones, ha propuesto un nuevo contrato social que afiance y mejore los logros del Estado de Bienestar. Cree Fantova que es el momento de consolidar las políticas sociales para afrontar con garantías, dice el futuro. Los cambios sociales que tienen que ver con la superación de la división sexual del trabajo, el envejecimiento o ampliación de la esperanza de vida de la población, los nuevos movimientos migratorios, las convulsiones en el mundo del empleo, por citar cuatro fenómenos, nos obligan a repensar en profundidad el estado de bienestar. Por una parte, afianzando lo construido, pero hay que crear nuevos ámbitos, como pueden ser los servicios sociales o el derecho subjetivo al alojamiento, o la garantía de ingresos cada vez más fuerte. Yone Belarra, miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, será la número uno en la lista por Navarra al Congreso de los Diputados. Belarra, natural de Pamplona y de 28 años, reside en Madrid y es psicóloga e investigadora social sobre movimientos y experiencias migratorias. Podemos hoy presentaba a sus candidatos. Tal y como anunció Rajoy el pasado lunes, el Gobierno Central ha recurrido ante el Constitucional la moción aprobada en el Parlamento de Cataluña y que expresa el inicio del camino hacia una República Catalana. Consejo extraordinario. Sobre la mesa el recurso de la suspensión que minutos después la abogada del Estado registra en el Tribunal Constitucional. Ante esta imagen de medio Parlamento celebrando la resolución independentista, el Gobierno solicita al Tribunal que se notifique personalmente al Presidente Artur Mas, o al que acabe siendo investido, al resto de su Gobierno, a la Presidenta del Parlamento, Carma Forcadell, y a los miembros de la mesa lo siguiente. Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad. Primero, que les prohíba expresamente admitir a trámite cualquier iniciativa parlamentaria relacionada con la resolución. Y segundo, que les aperciba expresamente de que serán suspendidos de sus funciones y que serán perseguidos por un delito de desobediencia de los mandatos judiciales en caso de incumplimiento de la suspensión de la resolución. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley se renuncia a la democracia. Eso es lo que ofrecen. Acabar con la democracia y el Estado de Derecho. La presentación del recurso es la reacción jurídica del Gobierno al primer paso secesionista y advierte que actuará ante la posible desobediencia que ya recoge la propia declaración. Con firmeza y con proporcionalidad. Pero no le quepa la más mínima duda de que lo hará. Mientras, la vida sigue en el Parlamento. El juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González ha procesado a los miembros del Comando Ibarla de ETA Iraches Orzábal, Marco Sagarzazo y Francisco Javier Irastorza por el atentado en Navarra contra el cuartel de la Guardia Civil de Endarlaza en 1995 y que causó la muerte del Policía Nacional Eduardo López Moreno. Tras reabrirse la causa se les imputa un delito de atentado terrorista con resultado de muerte y les impone el pago de una fianza de un millón de euros. El exdirigente Aberchale, Pello John Sánchez Mendaza se ha desvinculado hoy de ETA después de que la archancha le colocara por error en la cúpula de la dirección de la banda. La Policía Autonómica Vasca ha emitido incluso un comunicado en el que señala que, por un error involuntario había incluido una foto de Sánchez Mendaza en la página web antiterrorista de la Policía Vasca equivocación que atribuye a la condición pasada de huido del exdirigente Aberchale que esta tarde ofrecía una rueda de prensa. La presidenta del Parlamento de Navarra Ino Aznárez ha recibido a representantes de SAITU la asociación de amenazados, exiliados y perseguidos por ETA la entidad que trabaja en el País Vasco desde 2009 ha solicitado este encuentro para trasladar su trabajo a la presidenta. El programa del Día de Navarra del próximo 3 de diciembre aprobado por el gobierno foral en su sesión de gobierno llega cargado de novedades como por ejemplo la incorporación de un nuevo acto de reconocimiento al Reino de Navarra. La novedad más importante en la celebración del Día de Navarra será la inclusión de un acto de reconocimiento y recuerdo al Reino de Navarra en el Archivo General Antiguo Palacio de los Reyes de Navarra el 3 de diciembre a las 11 de la mañana. Lo que se va a hacer este año es poner una placa provisional con la que se conmemore el reconocimiento al Reino de Navarra una placa en castellano y en eusquera que recoja un poco este espíritu y el proyecto del gobierno es poner un monolito en el jardín lateral del archivo de forma que constituya un edificio incluso desde un punto de vista histórico y también turístico de reconocimiento y del Reino de Navarra que se pueda incluir incluso en las visitas culturales o turísticas de las personas que vengan de fuera de Navarra. Por otro lado el gobierno alega que no ha organizado la misa oficial en Javier porque estamos en un estado a confesión y solo debe organizar actos civiles pero ha asegurado que una representación institucional asistirá a los actos religiosos que organiza el arzobispado. El gobierno entiende que no tiene que organizar actos religiosos a partir de ahí entiende que hay una parte de la ciudadanía que se reconoce en esos actos y va a apoyar, va a acompañar a esa parte de la ciudadanía de actos religiosos que los organizan que tiene que organizarlos que son las instituciones religiosas. También se suspende el concurso escolar 3DBR. El 25 de noviembre comenzarán las visitas guiadas gratuitas al Palacio de Navarra. No faltarán actos institucionales como la entrega el 3 de diciembre de la Medalla de Oro de Navarra en esta ocasión a título póstumo al historiador José María Jimeno Jurío y los días 1 y 2 los galardones de juventud y las medallas de plata al mérito deportivo respectivamente. También el 3 de diciembre habrá más de 85 conciertos simultáneos por toda Navarra con más de 3.000 artistas y a las 8 de la tarde un concierto en Baluarte del Orfeón Pamplonés en su 150 aniversario. Y el cineasta Moncho Armendariz va a recibir el premio Francisco Javier 2015. Se reconoce así su destacada trayectoria profesional y la imagen de Navarra que proyecta su obra. Con este premio el gobierno foral distingue a personas o entidades que proyectan una imagen de Navarra que contribuya al progreso y el bienestar de la sociedad. Armendariz ha dedicado su vida profesional y personal al mundo de la narrativa cinematográfica. Con un lenguaje entiende el gobierno audiovisual muy creativo y particular. El galardón se va a entregar en Madrid el próximo 14 de diciembre. Una carpa informativa en la plaza del Castillo de Pamplona con música, animación y mediciones de glucosa. La iluminación de azul del Ayuntamiento y el Parlamento o charlas informativas son algunas de las actividades que la Asociación Navarra de Diabetes ha organizado durante esta semana con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra el próximo 14 de noviembre. Además, este año la sociedad se une al Movimiento Transdiabetes iniciativa popular surgida en las redes sociales con un paseo por el recorrido del encierro el próximo domingo a las 12 y media. Y ahora les vamos a conocer el moderno Centro de Control y Gestión del Suministro del Gas Natural. Desde Barcelona se gestionan todas las llamadas y avisos que se producen desde Navarra sobre la instalación de gas de las casas. Urgente de Gas Natural, buenos días. La tienda de Maica Benazos, ¿en qué le puede ayudar? Seguridad, continuidad del suministro y calidad en el servicio son las tres claves que guían la actividad en este Centro de Control de Distribución y Atención de Emergencias de Gas Natural. El centro tiene dos partes, lo que es el despacho donde se controla en tiempo real las principales variables de la red y por otro lado el Centro de Control de Atención de Urgencias donde gestionamos todas las incidencias o emergencias que se puedan producir recibiendo las llamadas tanto de organismos oficiales como de clientes finales en las que tienen un problema o un posible problema relacionado con el gas. Solo en Navarra se atendieron cerca de 6.300 llamadas a este centro y es que la compañía cuenta con más de 2.100 kilómetros de red de distribución que dan servicio a 200.000 usuarios. Esto significa que el 93% de viviendas que hay en Navarra están en municipios donde el gas natural es accesible y de ellos aproximadamente el 60% lo están consumiendo de forma que la penetración global en cuanto a viviendas e industrias que están consumiendo gas natural nos situaremos en un 50%. Pero su intención es seguir creciendo gracias a una mayor capilaridad de la red y a la instalación de plantas de gas natural licuado. La única diferencia es que el gas natural en lugar de llegar con gasoducto a esa población llega con cisterna en forma líquida y hay una planta que lo pasa de forma líquida a forma gas. En Navarra hemos puesto en servicio hace aproximadamente un año la planta de Leconberry, que es el primer municipio de Navarra que se alimenta de esta forma. En los últimos tres años la compañía ha invertido más de 20 millones de euros en la comunidad foral, siendo hoy una de las autonomías con un mayor índice de acceso al gas natural por encima de la media europea. La policía foral ha imputado a un vecino de bastán de 24 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular con su vehículo a 179 kilómetros por hora en un tramo de 90 en la Nacional 121A. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa Creímos en los frutos de tu negocio Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra Primera toma de contacto esta tarde entre la Junta Directiva de Osasuna y la Comisión de Control Económico que fue elegida en la Asamblea del pasado jueves Tal y como acordaron se han reunido a las 7 de la tarde en el Estadio del Sadar Esta reunión ha servido para conocer las impresiones de la directiva acerca de la propia comisión los procedimientos a establecer para facilitar la información establecer protocolos y objetivos de la misma una comisión de control que venía recogida en la ley foral que aprobó sobre la deuda del Club Rojín Y sobre el caso Osasuna el Betis seguirá sin personarse como acusación particular y tampoco podrá ser imputado En el caso el juez Otamendi rechaza la personación del equipo andaluz pues no ha sido perjudicado en esos presuntos amaños Asimismo el magistrado estima que la entidad bética no podrá ser en ningún momento imputada por el comportamiento de algunos de sus jugadores que actuaron en tienda del juez sin su conocimiento Torres, Figueras, Molina, Amaya y el ex del español Sergio García declaran este viernes en Pamplona Todos repiten salvo Xavi Torres que fue el último imputado en el caso Y en lo deportivo Osasuna ha vuelto al trabajo esta mañana lo ha hecho bajo la niebla y con ausencias como las de Tano y Pusco El primero seguro que no estará ante el Mallorca donde los rojillos esperan reconducir su trayectoria Dos derrotas consecutivas tres partidos sin ganar obligan a Enrique Martín a replantearse el método de trabajo para recuperar la frescura de las primeras jornadas Hemos tenido muchas charlas con él y parece que ahora vamos a entrar en otra dinámica nueva con cosas nuevas que quiere incluirnos él en los entrenamientos y a raíz de ahí pues bueno tenemos que buscar esas buenas sensaciones que tuvimos en esos ocho primeros partidos donde hicimos las cosas bien y donde todo lo que hicimos nos llevó a estar en esos puestos de arriba entonces a partir de ahí tenemos que buscar otra vez ese camino para llegar ahí y volver hasta ahí arriba Aunque el vestuario siempre ha hablado que el primer puesto era algo secundario el canterano ha confesado que el fulgurante Arranque Liguero que llevó a los rojillos a disfrutar del liderato durante unas cuantas jornadas ha terminado por pasar factura Nos hemos dejado llevar sea por lo que sea por donde estábamos por todo lo que nos rodeaba y eso es lo que lo que no podemos permitirnos tenemos que volver a hacer las cosas como lo estábamos haciendo antes que era lo que lo que nos llevaba a estar ahí arriba Siete puntos separan al segundo Zaragoza y tercero Sasuna del descenso nueve entre el líder y los puestos peligrosos Está todo muy igualado prácticamente hay diez puntos de diferencia entre el último y el primero entonces el ganar tres partidos o perder tres partidos te puede llevar a estar ahí arriba o abajo David García será una de las novedades en el once para Mallorca la sanción de Javier Flaño y las lesiones de Pusco y Tano que no han entrenado obliga a Martín a realizar varias permutas Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa Creímos en los frutos de tu negocio Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra Tardes de sol mañanas de niebla así está transcurriendo la semana en Navarra las brumas son una constante durante las primeras horas del día si por ejemplo nos encontrábamos el panorama en la comarca de Pamplona con el transcurso de la jornada la niebla ha ido levantando y ha dejado agradables temperaturas para esta época del año para mañana también habrá probables brumas y bancos de niebla aunque eso sí en la mitad sur además las temperaturas van a sufrir un bajón con máximas que apenas van a llegar a los 12 grados en buena parte de Navarra Mucho se está hablando estos días de educación bien por la oferta de empleo público para maestros bien por la paralización de la extensión del programa de inglés el caso es que queremos profundizar en este último aspecto y por eso tenemos con nosotros a Anabel Ávila que es presidenta de las asociaciones lo diré de padres y madres del PAI buenas noches y bienvenida buenas noches ayer estabais en el parlamento explicando un poco vuestro punto de vista después de haber escuchado a todos los grupos parlamentarios qué sensación se os quedó hombre pues primero decir que nosotros no somos políticos somos padres y madres que estamos comprometidos con la educación de nuestros hijos y la sensación que se nos quedó un poco es de estar en medio de un fuego cruzado entonces no entendemos como padres la postura de nuestros políticos que parece que les interesan más sus intereses políticos que la educación de nuestros hijos entonces ciertamente nos produce pues cierta pena que no haya una real preocupación por la educación de todos y que de alguna manera se intente confrontar posturas entre padres entre modelos lingüísticos a nosotros eso nos produce muchísima pena ¿sacaron algo en claro algún compromiso de alguna de las partes en cuanto al país se refiere? hombre yo me quedo con la idea que apuntó alguno de los parlamentarios en concreto una de las parlamentarias que ojalá siga adelante que los países tengan una cobertura legal que haya un un marco que nos ampare que nos fortalezca y que permita que estos modelos sigan adelante ¿qué significa para ustedes cuando escucharon moratoria de la extensión? es decir que de momento se queda más o menos como está pero no va a haber más colegios que entren al modelo al menos en este curso no sabemos en el que viene pero ¿a qué le sueno cuando dieron aquellas palabras? a nosotros moratoria nos suena a parón a parón y a no continuar reforzando y de hecho pues la OPEC que ha presentado el gobierno de Navarra pues no puede ser más clara dejas a los países en una situación de desamparo entonces pues la sensación que se nos queda es que esa moratoria es no querer seguir adelante con estos programas ¿ven en peligro el propio programa en sí? que no pueda haber PAI más adelante para empezar el año que viene son tres los colegios de primaria perdón que finalizan finalizan este año la primaria y que no tenemos una respuesta por parte del gobierno de Navarra en la que se nos diga que van a continuar en la secundaria o bueno sí que se nos ha dicho que no hay planificado nada entonces nosotros lo que tampoco nos sirve la respuesta de educación es que nos digan que es una herencia del gobierno anterior nosotros entendemos que cuando un partido político entra a gobernar lo que tiene que hacer es mejorar lo que ya había no dejarlo morir si se reunieran un día de estos con responsables del departamento ¿qué les trasladarían? pues desde luego nuestra preocupación esa alarma social que como dije ayer en el parlamento no la hemos creado nosotros sino que han sido ellos con la OPE con el término moratoria y pues que nos den unas respuestas concretas y que nos digan cómo van a solucionar todos los problemas que ellos ven y luego también se habla mucho de evaluación de estos programas a mí me consta porque he hablado con gente que ha trabajado en educación que hay resultados pero no los sacan a la luz resultados muy buenos y positivos y bueno la experiencia que tenemos nosotros como padres es que nuestros hijos están aprendiendo muchísimo en esos informes de evaluación que iremos conociendo se aducen entre otras cosas por ejemplo falta de preparación del profesorado y el gobierno incluso facilitaba una cifra del total de profesores 80 que es algo así como 20% algo menos no tienen el nivel exigido C1 esto que les parece hombre los datos yo no sé si son ciertos porque a mí me gusta que el 80% de los profesores que están en los países tienen un C1 entonces la preparación de los profesionales que están ahora en la educación es buena y además no entendemos que desde el departamento de educación se tire piedras sobre su tejado está diciendo que los profesionales de la enseñanza los que están con nuestros hijos enseñándoles que no están bien preparados entonces no entendemos que haya que denostar a estos programas que haya que decir que los centros están mal organizados que no haya coordinación entre el profesorado que los profesores están mal preparados incluso dicen pobres familias que les han engañado no entendemos que un departamento de educación que tiene que defender a toda costa la enseñanza pública diga justo todo lo contrario ¿se debe evaluar como propone el gobierno el punto en el que estamos del programa de ingreso? pues yo sé lo que he dicho antes que hay evaluaciones al alumnado y esos resultados están ahí entonces que lo saquen a la luz ¿qué es lo que se quiere evaluar? es que no entendemos qué es lo que se quiere evaluar porque ellos lo que tienen que medir es la progresiva adaptación de estos modelos a los centros saber con qué personal van a contar con qué medios pero eso es una planificación que tiene que hacer el departamento de educación es lo que entendemos los padres no los padres entonces ¿evaluar qué? que nos digan el qué hay que evaluar ¿cómo cree que fue la implantación del PAI? conocimos unos años en los que eran muchos los centros que se incorporaban ¿fue la implantación adecuada? ¿estaba preparada Navarra para asumir cómo se estaban haciendo las cosas? ¿cómo lo ven? pues yo supongo que el departamento de educación en ese momento lo que fue haciendo es atender las necesidades de aquellos centros que solicitaban el PAI porque son muchos los centros y las localidades de Navarra que querían que en sus colegios se empezara a impartir una enseñanza bilingüe español-inglés entonces pues supongo que ellos irían contando con los medios adecuados y poco a poco pues añadiendo más colegios a esta red pero eso es una cosa que es el departamento de educación quien conocerá los datos se está hablando mucho del PAI como un programa y no un modelo ¿qué diferencias hay exactamente entre lo que conocemos los modelos el A, el B, el G el D esos modelos lingüísticos y el PAI que es un programa ¿qué diferencias sustanciales hay? pues hombre como programa al final no nos acogemos a ningún marco legal y entonces eso crea ciertas incertidumbres en los padres en la organización de los centros se necesita profesorado estable en los centros porque en los últimos años lo que ha ocurrido es que un profesorado comenzaba el proyecto pero no tenía plaza fija en el centro y se ha dado el caso que casi el 40% de la plantilla de algunos centros pues han cambiado de un año para otro hacer funcionar un proyecto lingüístico bilingüe en un colegio en el que cada año se renueva constantemente la plantilla del profesorado es bastante complicado mientras que en un modelo tú vas sacando plazas fijas para profesorado con un perfil lingüístico o con unas características concretas ¿desde las APIMAS del PAI optarían porque se transformara en modelo? desde luego nosotros estaríamos encantados que nos metieran incluso les hemos hecho la sugerencia dentro del modelo B que es un modelo que existe en Navarra que es muy residual pero que es euskera castellano y consideramos que el tratamiento lingüístico de dos lenguas vehiculares podría ser igual para todos los centros ya sea euskera castellano euskera e inglés alemán castellano de momento hay un centenar de colegios algo más de colegios que imparten este programa les consta que hay más demanda que hay más padres que quieren que en sus colegios hubiera este PAI nosotros no sé si hay más demanda pero sí que estos días estamos recibiendo muchísimas llamadas de otras APIMAS de colegios de toda la geografía de Navarra que están ciertamente preocupados por el futuro de sus centros cuando inscriben a un hijo en un colegio PAI que busca un padre o una madre pues supongo yo puedo hablar de mi caso personal pues que al final tu hijo tenga competencias que no solamente sepa matemáticas lenguas sino que sea capaz de estudiar en otro idioma y de expresarse y yo desde luego mi experiencia con mis hijos ha sido muy positiva son capaces de salir al extranjero y llevar una conversación en otro idioma el PAI es un programa que se da en infantil y en primaria es decir que llegaría hasta los 12 años ¿qué pasa después? ¿o qué debería pasar después? pues lo que entendemos los padres es que debía haber una continuidad como ya está viendo con los british en la secundaria habría que implantar el mismo programa en secundaria ¿cómo sería esa implantación? porque si no ¿qué opciones le queda a un niño que pasa al instituto? pues supongo que es pasar al modelo castellano y después de estar toda la primaria estudiando el currículum tanto en castellano como en inglés pues es una pena que no tengan una continuidad y muchos padres supongo que se desmotivarían y bueno a nosotros lo que nos consta es que muchos padres hemos dado por sentado que iban a acabar la secundaria en el modelo PAI porque eso es lo que se nos dijo en su día entonces ahora nos sentimos también un poco engañados entre las cosas que comentaron ayer en el parlamento reclamaban una atención a la diversidad ¿qué significa esto? bueno pues la escuela pública es innegable que es la la que acoge mayor grado de diversidad en el alumnado alumnados con dificultades de aprendizaje y alumnados que vienen a los centros fuera de periodo matrícula entonces esos niños necesitan apoyos y recursos lo que nosotros queremos es que esos niños puedan optar a la excelencia como el resto del alumnado entonces para eso se necesitan medios materiales y recursos humanos si el gobierno persiste en esta moratoria en esta idea en esta evaluación ¿piensan hacer algún tipo de movilización hacerse ver y oír de alguna manera? pues no hemos hablado todavía de esa cuestión nosotros tenemos la confianza nos gustaría que los grupos políticos fueran capaces de sentarse y dialogar y dejar a lado sus diferencias y pensar en un bien común que es el de nuestros hijos nosotros entendemos que es el bien más preciado que tenemos y en el que queremos invertir todos nuestros esfuerzos y todos nuestros empeños y tenemos esa esperanza o sea de que sean capaces de dialogar y llegar a un acuerdo y buscar soluciones entre todos de lo que ayer pudo ver y percibir ¿cree que ese diálogo o ese acuerdo puede estar cercano? pues hombre la sensación que nos quedó es de que es complicado pero bueno yo siempre digo que en esta vida no hay nada imposible entonces que hablando se entiende la gente entonces esperamos que hablen pues Anabel Ávila que es presidente de las APIMAS del PAI y del modelo British le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí con nosotros pues muchas gracias a ti muchas gracias nosotros lo que hacemos en estos instantes finales de informativo es repasar lo que ha acontecido un día en el que hemos hablado mucho de educación en inglés por ejemplo en esta aula en la que se imparte el modelo PAI el de las asignaturas en inglés un programa que el gobierno está analizando por ejemplo datos como que casi un 20% de los maestros carecen del título C1 los colegios apuestan por tener más medios para sus centros y por que se apueste decididamente por este programa en inglés yo creo que tanto a nivel político como a nivel de institutos que se tienen que dar una respuesta porque es una demanda social una formación hacia ellos ya que se requiere un C1 para los profesores que puedan dar en estas aulas hay cosas que mejorar pero de ahí a esa crítica global para nada el gobierno ha afirmado hoy en que su oferta de empleo en educación puede modificarse en la mesa con los sindicatos insiste que responde a criterios técnicos y que las críticas lo son a criterios políticos el ejecutivo eso sí reconoce que pudo haber fallos en la comunicación puesto que dos miembros del cuatripartito se oponen el propio consejero ha reconocido que probablemente las formas de presentación de la propuesta no han sido las adecuadas quizás nos ha faltado un poco de pedagogía y de explicar por qué se estaba haciendo esa propuesta pero evidentemente eso no invalida la propuesta la primera ley que ha llevado el gobierno al parlamento para su aprobación cuenta con dos enmiendas a la totalidad las de UPN y el PP a la reforma fiscal los regionalistas creen que pone a los navarros en peor situación mientras que el ejecutivo considera que mejora la anterior reforma se confirma un castigo brutal para el conjunto de los navarros y por ello quiero anunciar desde ya la presentación de una enmienda a la totalidad consecuencia estricta y clara de esa reforma fiscal han tenido una pérdida en un momento como este de 100 millones de euros estimada una pérdida grave Navarra y el País Vasco han firmado un convenio de colaboración para la asistencia sanitaria en las zonas limitrofes entre ambas comunidades durante los tres próximos años se adapta así un acuerdo vigente desde el año 88 que beneficia a unas 10.000 personas Día de la Economía Social de Navarra Foro Anual que reúne a cooperativas de trabajo sociedades laborales o cooperativas agroalimentarias además de empresas de inserción fundaciones o centros especiales de empleo la edición tenía como lema principios personas progreso nosotros creemos que en la economía social no es algo cultural sino es algo estructural que ha venido aquí para quedarse y que día a día está creciendo más y tiene más fuerza Para el próximo 3 de diciembre Día de Navarra habrá dos novedades un acto de recuerdo y reconocimiento al Reino de Navarra que será aquí en el Archivo Real por otro lado el gobierno no va a organizar la ceremonia religiosa en Javier pero se anuncia que va a asistir una representación ha sido de nuevo una jornada de nieblas en la comunidad esta vez una de las zonas más afectadas la comarca de Pamplona así se veía desde un monte mañana habrá bajada de temperaturas que va a ser acentuada y en deportes Osasuna prepara ya el choque ante el Mallorca después de tres partidos sin ganar los rojillos esperan volver a la senda del triunfo técnico y jugadores analizan los errores de los últimos choques y reconocen que tanto hablar del liderato y del gran arranque liguero les ha podido pasar factura en algunos momentos sí que hemos podido perder intensidad pero ya te digo eso es lo que más nos caracteriza a nosotros Osasuna y eso no lo podemos perder nunca cada domingo que salgamos al campo esas tienen que ser nuestras señas de identidad la seguridad la intensidad todas esas cosas y a partir de ahí seguramente vayamos a ser mejores y estemos allá arriba pues por hoy y hasta aquí las noticias del día mañana a partir de las 2 de la tarde habrá más información les esperamos muy buenas noches a partir de las 2 de la tarde